Armando Junca es un ambientalista consumado. Todos los días se alista para personificar el mago que cuida y protege la quebrada Tincé. Este nacimiento de agua, ubicado entre las ciudades de Tabio y Subachoque, es uno de los últimos de la sabana. Hace parte del acueducto de Tabio y surte de agua a unas 3.600 familias. Gracias a Armando y a otros ambientalistas, hoy la quebrada está protegida y a salvo de la depredación humana. Este hombre es todo con ciencia ambiental. Nací al pie esta quebrada y cuando le botaron el alcantarillado en Tabio y se acabaron los capitanes, los cangrejos en la parte de abajo, entonces siempre pensé y gracias a Dios encontré otros amigos para comprar aquí un peladero. Era un peladero completo. Este era un sitio donde botaban las basuras, que es la cultura de la mayoría de la gente, que es botar la basura por donde pasan las quebradas. Este parque, llamado Carmen de los Funcales, en honor a la señora madre de Armando, es un escenario para que niños y viejos se reencuentren con la naturaleza. Vienen niños y viejos, viejos para que les dé remordimiento que nunca tuvieron conciencia de cuidar algo hacia su generación que venía. Y niños que yo los llamo los guerreros del arco iris y ríase cómo perciben este amor por la naturaleza, por la ecología, por cuidar un bosque, una fauna, una flora, en fin. Armando lleva a un niño por dentro y a sus 69 años camina las trochas de la montaña. Se divierte contando historias y goza recordando las niñez que todos tuvimos y que dejamos de lado al madurar. Armando Junca divisa todo desde la montaña. Al fondo está Cajicá, ya muy deteriorada, mire sus montes arrasados, más al fondo está Pionono y allá está Chía. Realmente se urbanizó todas las sabanas, se plastificó, es triste. Y vuela como mago para saludar a sus visitantes. Bienvenidos al Carmen de los Funcales. La magia del cerro, la magia del agua, todo se junta en esta protección de la diosa Cie, un lugar donde los magos y las hadas tienen su sitio. No, ya es un hecho que la diosa agua más que los tabiuno la cuida porque nosotros estamos aquí haciendo un cinturón verde para salvar una reserva que gracias a Dios en 1890, hace 120 años, un señor de nombre Pompilio Martínez, médico, compró una reserva aquí en la parte alta de los termales como de 150 fanegadas y conservamos esto. Hoy los invitamos a esta maravilla que debe ser preservada para las futuras generaciones, este hermoso lugar donde el agua es pura y gratis. No, tranquilo. Ay, tomarse un vaso de agua pura y gratis que se lo da la naturaleza, mire. Es una bendición de Dios, es una riqueza, es el oro azul. ¿Muena el agua? Es deliciosa. No sabe mejor. El mensaje es claro, cuidemos el agua, ese oro azul que da la vida y que tiene la magia de reunirlo todo, desde magos hasta hadas, desde niños hasta viejos. Cuidar un nacimiento, volver a adorar el nacimiento que todavía estén vivos como lo adoraban los indígenas. Los indígenas en los nacimientos le botaban era oro, toda la orfebrería del oro y todo adorando un nacimiento, que volvamos a adorar los nacimientos. Esta es la quebrada Tincé, cuna de la vida en Tavio. Sus aguas bajan alimentándolo todo, seguras y protegidas por Armando Junca, el ecologista que escogió la diosa Cía del Agua para su protección. ¡Gracias! ¡Gracias!